¿Cómo hacer títeres de monstruos o empaques creativos con bolsas de papel? Necesitarás bolsas de papel, pintura acrílica, papel de colores, tijeras, perforadora, marcadores, pegamento y toda tu creatividad. Empecemos. Pinta el frente y el fondo de tu bolsa de papel con el color que elijas. Después de pintar la bolsa, ábrela para que no se pegue en su interior y déjalo secar completamente. Cuando tengas la bolsa lista y ya seca, utiliza todos tus materiales, el papel de colores, las tijeras, la perforadora y los marcadores, para diseñar un monstruo único y extraordinario. Piensa en los ojos, los dientes, las orejas puntiagudas, las manos, patas, cuernos, lenguas tontas, pestañas largas y en patrones muy divertidos. Deja volar tu imaginación y que tu creatividad se haga cargo. Recuerda que teniendo en cuenta el lado de la bolsa, te sirve como títere o como un empaque espectacular. Que te diviertas. Visítanos y suscríbete. Creaciones así soy. Visítanos y suscríbete. Visítanos y suscríbete.